¡Suscríbete al canal! ¡El tiro de gracia! O dicen que es de bien nacido el ser agradecido. Si es el tiro de gracia, de nada. ¡Hostia! ¡Qué suerte he tenido! ¡Está encasquillado la pistola! ¡Suerte! ¡Te vas a cagar! ¡Hostia! ¡Qué mala puntería! ¡No me ha dado ni uno! ¡Falla nota más que la copetilla de la feria! ¡Alberto! ¡Tráete una fregona que recoja la sangre y dale al botón que pone no! ¡Que valen buscar a las horas de estudio! ¡Esto iba a ser una canción instrumental! ¡Pero ya no podemos quedarme callados! ¡Yo tengo que hablar! Es que antes de nacer mi madre se hizo una ecografía para ver si me veía, para ver si me movía. Y el médico le dijo a mi madre, pero señora, ¿qué es lo que pasa? ¡Esta máquina nunca falla! ¡Esta máquina no se equivoca! Y mira usted por la pantalla, el niño está moviendo la boca. Yo no me bauticé porque el cura no quiso, ya que el cura cuando me vio le dio a mi madre, señora, lo siento que Dios me perdone, pero a su hijo no lo bautizo. Esto no es un niño, esto no es normal, este es el hijo de Satanás. Tiene tan solo dos o tres meses y más saludado. ¡Dos o tres veces! Le hablo, me hablo, me hablo, le hablo, este es el hijo del mismo diablo. Yo por eso nunca fumo, ya que yo cuando fumo me pongo a hablar y cuando me doy cuenta la boquilla está echando humo y no le he pegado ni una cara. Un día llevaba hablando dos horas y mi madre me metió dentro de la lapadora. Y otro día llevaba hablando todas las mañanas y mi padre terminó tirándome por la ventana. Y mientras caía le decía mi padre, pero papá, tú estás loco, me puedo lastimar porque me has tirado por la ventana. Puedo perder la vida, pero no te preocupes que subo enseguida, primero llevo al suelo y luego subo para arriba y te sigo contando lo que te estaba contando antes de la caída. Si voy al cine me dicen que te calles, si voy al teatro me dicen que te calles, por eso yo prefiero no entrar en el cine ni en el teatro y quedarme paseando por la calle. Estuve en una casa en la que decían que había un fantasma, que las cosas se movían, que las cosas se meneaban sin que nadie las moviera, sin que nadie las tocara. Por eso cuando entré le dije al fantasma, pero aquí yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en esta casa? Yo vení para hacerte una visita porque no me creo que los fantasma existan. Cuando llevaba dos horas ablandando a las paredes salió el fantasma y me dijo, vale, basta, para, calla, caralla, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pasa? Hago lo tranquilo que yo estaba aquí en esta casa, no aguanto más, me voy, me piro, con tal de no tenerte que escuchar, me voy a armar allá y no vuelvo más. Yo sé que lo mío no es normal, que es un defecto, pero ¿qué vamos a hacerle si nadie es perfecto? Estuve en el INEM pa' pedir trabajo porque mi padre me decía que si no trabajaba iba a mandarme al mismísimo carajo, así de claro. Por eso estuve en el INEM, estuve en la oficina del paro y le dije a la muchacha, quiero un trabajo, quiero trabajar, quiero ganarme un suerdo nuevamente y quiero ganarme el pan con el sudor de mi frente y no como ahora que me lo gano con el sudor de la frente, desde el frente. Cuando llevaba dos horas escuchándome la muchacha del INEM me dijo llorando, tú quieres trabajar y yo no aguanto más, yo te doy el trabajo pero yo me apunto en el paro ya que yo no quiero encontrarme con otro tío tan raro como tú y ahora mismito dejo de currar. Y me mandaron a trabajar afuera de la ciudad, medio del campo en una granja rodeado de vaca, de cabra, de perro, de pollo, de bea, de pato y de burro y de gallo y de cochino y de caballo. Y es que llevaba nada más que dos días con aquellos animales y cuando me veían salían corriendo y me jodían como si hubiera entrado un lobo en el corral. Por eso intentaban evitarme porque yo no paraba de hablarle porque yo no les paraba de hablar. Hasta la vaca por la mañana ella sola se ha ordeñado para no tenerme que escuchar mientras yo la ordeñaba. Por eso me echaron porque decían que las vacas por el chita mía me tenían manía y estaban deprimidas y por eso daban la leche condensada. Por eso me echaron por culpa de la vaca y por culpa de la gallina ya que el dueño de la granja me decía que desde el día que llegué la gallina no ponían huevo ni nada porque estaban en tristecía. Con la cabeza escondía en terrapa o tierra para no tenerme que escuchar. Y en la boda de mi hermana lo dije al cura que me dejara decir unas palabras antes de que se casara. Y el cura cuando me vio no se lo creía ya que recordó que yo era ese niño que en su día lo bautizó porque no quería y me dijo calla para quieto, basta, lagarto, lagarto. La de retro Satanás ha vuelto a mi vida y al pobre cura le dio un infarto y mi hermana por poco le da algo porque no se pudo casar. Por eso mi hermana cada vez que me ve me da con el zapato en la boca. ¿Qué pasa? Zapato en la boca no rima con nada pero los tíos que hablamos mucho nos pasan estas cosas. Cabeza, hablamos y hablamos sin pensar. Nadie quiere hablar conmigo, nadie quiere escucharme, yo no puedo parar de hablar, yo necesito desahogarme, necesito hablar con nadie como nadie quiere. Le habla a las paredes, le habla a los hierros, le habla a las ventanas y hasta la mierda de perro. Porque yo soy el tío que tiene ruido del mundo de llevarse matito a la bolsa y latinaos. ¡Cállate! Que yo no me callo, que yo tengo aquí letra más de tuve, ya te muro que yo no me callo. ¡Astú, ostú, 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 tío! ¿Qué tiene ahí en la mano? ¿Qué tiene ahí en la mano? En la mano tengo un diploma de puntería y en la otra mano tengo una pistola y esto a mí no fallo. ¡No, no, no! ¡No, no fallo, déjame! ¡Toma! ¡Arcanao! ¡Arcanao! ¡Suscríbete al canal!